Bueno, sí, nosotros ya iniciamos nuevamente los trámites para realizar una nueva subasta administrativa de motos y otras motos a compactación. Como lo hablábamos semanas atrás, la problemática de la acumulación de motos y vehículos en depósitos municipales es complicado, ¿no? En nuestro caso, el depósito se encuentra en el predio del corralón municipal y la acumulación de estos vehículos es una problemática porque como depositarios tenemos la responsabilidad de la custodia de los mismos, con todo lo que ello implica, ¿no? Y por otro lado, esa acumulación en cierto modo dificulta el desenvolvimiento de las actividades, no es que las impide, sino que al ocupar un gran espacio no deja de ser, digamos, un espacio que podría destinarse a la circulación o a la maquinaria de nuestro corralón, que es importante, ¿no? Bueno, nosotros encontramos una solución a esta problemática por medio del remate de motos, ya tenemos una ordenanza desde el año 2010, pero en el año 2018 realizamos el primer remate que lo hicimos junto con el martillero Eugenio Olsese, realmente consideramos que fue un éxito, en ese momento rematamos casi 80 motos, las 80 motos que fueron a subasta, digamos, se remataron, o sea, que fue una buena experiencia. Y después en el año 2019 sancionamos una ordenanza que permite la compactación de esos vehículos. Este año decidimos, teniendo en cuenta que ya tenemos 170 entre motos y autos acumulados, ir tanto por el remate como por la subasta. Hay algunos vehículos que por su estado claramente ir a remate, digamos, no es conveniente porque también en cierto modo tiene un costo y mucho trámite administrativo previo. Bueno, y de esos 135 tenemos 67 entre motos y autos que van a remate y 53 motos que van, no, perdón, 67 motos para compactar y 15 vehículos y 53 motos que van a subasta. Creo que es importante que la gente sepa que hasta el día del remate puede retirar su moto y su auto, hasta el día previo todo aquel que puede presentarse con la documentación y, bueno, vemos cuáles son los requisitos para retirarlo en su momento, cuál fue la multa, cuál fue el motivo por el que está ese vehículo secuestrado o abandonado y lo puede retirar. Gracias.